Buen día amigos que ven YouTube. En esta ocasión les voy a enseñar en este video cómo configurar el repetidor Wi-Fi TP-Link RE650 en el modo de punto de acceso, también llamado modo Access Point, que sirve para tener la máxima velocidad de internet por medio de Wi-Fi en zonas de la casa donde no llega. Este método aplica solo para el repetidor TP-Link que ya se configuró por primera vez en el modo repetidor Wi-Fi sin cable y ya crearon y activaron su ID en la aplicación Dether que descargaron en su celular Android. Y ese video se los dejo en los comentarios. Para configurar el modo de punto de acceso van a utilizar un cable Ethernet como este que les estoy mostrando y el largo del cable depende de la distancia que van a tener entre el router principal y el repetidor TP-Link. Ya que tienen conectado su repetidor TP-Link al tomacorriente de su casa y en el modo repetidor Wi-Fi sin cable, enseguida toman el cable Ethernet y un extremo lo conectan en el puerto LAN que está del lado izquierdo del repetidor. Se los muestro. Este es el puerto LAN y conectan un extremo del cable Ethernet así como se los muestro y enseguida el otro extremo del cable Ethernet lo conectan a una de las entradas LAN o puertos LAN del router principal y así les tiene que quedar la conexión del cable Ethernet. Lo siguiente que van a hacer es tomar su celular Android y abren la aplicación Tether. Primero aparece esta ventana y enseguida abre la ventana Mis dispositivos y le dan clic en esta opción RE650. Nos dice accediendo a RE650 y ahora abre esta ventana y se van a la parte de abajo donde está la opción herramientas. Le dan un clic y en estas opciones deslizan hacia abajo. Y le dan un clic a la opción modo de operación. Y en esta ventana de modo de operación le dan un clic en modo punto de acceso. Así tiene que quedar seleccionada y le dan clic en guardar. Aparece este mensaje cambiar el modo de funcionamiento requerirá un reinicio del dispositivo. Le dan clic en reinicio y esperan aproximadamente 90 segundos a que se reinicie el repetidor TP-Link y se van a prender y apagar varias veces los focos LED de color azul. Ya que pasaron los 90 segundos se van a quedar encendidos los tres focos LED de color azul que dicen 2.4G, 5G y power y eso significa que el repetidor TP-Link RE650 se configuró correctamente en el modo punto de acceso y ya tendrán la máxima velocidad de internet por medio de wifi que proviene de su router principal. Por último verifican que su celular esté conectado a la red wifi del repetidor TP-Link RE650 entran en configuración, minimizan esta ventana de la aplicación Tether, entro a configuración y aquí entran en wifi y vean como este celular está conectado a la red wifi de este repetidor TP-Link. ya para finalizar entro a la aplicación YouTube y vean como abrió rápidamente. Ahora voy a reproducir un video de mi canal y también abre rápidamente el video y se reproduce en una muy buena resolución y sin interrupciones y así ustedes realicen esta configuración en modo de punto de acceso también llamado Access Point y siempre tendrán una excelente señal wifi en las zonas de su casa donde no llega y podrán navegar en internet sin interrupciones en todos sus dispositivos que conecten a este repetidor wifi TP-Link RE650. Esto sería todo amigos de YouTube, espero les sirva este video por favor suscríbanse a mi canal, cualquier duda déjenmela en los comentarios y por favor regálenme un like. Gracias.